¿Qué es el tema de Aguacán? Tienen que dar precios apegados al salario de los mexicanos, agua en buen estado, inclusive para beber y un suministro adecuado. ¿Cómo lo van a hacer? Eso lo tienen que resolver los que quieran manejar el agua en Quintana Roo. Lo que sí es claro es que hoy los reto a que vayan a pararse tres horas diarias a las oficinas de Aguacán en solidaridad. Y que asesoren psicológicamente a la ciudadanía de todo lo mal que les está yendo económicamente. Y también en solidaridad hoy hay tráfico de agua en la madrugada. ¿Por qué? Porque el líquido ya falta. La gente no tiene ni para pagar agua ni tiene un buen servicio de agua. Entonces yo, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi tema con el agua? Que quiero un buen servicio, que quiero buena calidad y que quiero un pago adecuado al salario de los mexicanos. No quiero que vengan a negociar y a lastimar a la ciudadanía. Yo soy diputada de mayoría. Prácticamente tuve 15 mil votos. Caminé tres veces el distrito y una vez mi municipio junto con Cristina Torres. Y la demanda más sentida de la ciudadanía en solidaridad es el tema del agua. Y ya viene encima, junto con pegado, el de la luz. ¿Cómo va el asunto? ¿Ya se enfrió el pasarle el balón al ayuntamiento para que haga lo conducente para la reeducación de la concesión? ¿Se enfrió el asunto o cómo va? Yo lo tengo permanentemente activo el asunto. Estoy esperando qué van a hacer ellos. La semana pasada se sesionó con el cabildo. Estoy esperando la respuesta, que se activen. Que se activen para darle una solución a la ciudadanía, que es lo más importante. Al menos esa es mi percepción. La ciudadanía es lo más importante. Diputada ha tratado de denunciar, de exponer esta situación de Aguacal. ¿Han buscado tratar para tratar de callarla o calmar esta negociación? Sí me han buscado, quieren diálogos y yo les he pedido que vayan a solucionarle a la ciudadanía. Te lo digo en serio. A mí al final y al principio no me importa quién sea quien maneje el agua, salvo también el gobernador del estado y la presidenta municipal estén de acuerdo. Lo que me importa es buen estado del agua, buen cobro adecuado al salario de los mexicanos y buen servicio. Estamos hablando del líquido vital de la humanidad, apegado a la constitución mexicana, a los tratados internacionales, a la ONU. ¿Qué les hace falta entender? Que vayan a solucionarle a la ciudadanía el tema del agua. ¿Para qué se quisieran reunir conmigo? Y si gustan también pueden venir a verme al Congreso. Aquí estoy los martes, los miércoles y los jueves y mejor con previa cita. Pero al que le tienen que rendir cuentas es por lo que yo hoy manejo este tema, porque me lo solicitó la ciudadanía. Pues esa es la ciudadanía, porque con una diputada en una plática, pues no creo que vayan a poder resolver mucho, ¿no? ¿Firme? Firme. El agua en buen estado, a buen precio y excelente servicio. ¿Quién la va a manejar? El que dé esos tres puntos importantes. Y además, si es una concesionaria, debe pagar un porcentaje al municipio. Debe ser de acuerdo a la ley, no ilegal como entraron e ilegal como están trabajando. Que muestren que tienen ganas de trabajar mejor. Yo no les he visto las ganas de trabajar mejor. La ciudadanía en solidaridad está esperando, ¿eh? Está esperando. Así que somos un gobierno de cambio, vamos a meterle prisa, ¿eh? Porque la gente, todos bebemos agua todos los días. No quiero mostrar la marca para que no vayan a pensar que estoy haciendo un anuncio. Pero el agua es el tema número uno. Por favor, en solidaridad, no fue una bandera política, para que lo sepan los de Aguacán. En solidaridad es una demanda ciudadana. No quiero esperar. Gracias por ver el video.